Listo, comenzamos. Chicas. Chicas. Siempre chicas ahora. Bueno, empezamos. Gracias por venir. Hoy hace calor. ¿Listo? Hace calor. Hace calor. Pero no hay humedad. ¿Pero no hay humedad? ¿Pero no hay humedad? ¿No hay humedad? ¿No hay humedad? ¿Humedad? ¿Hay humedad? ¿No hay? ¿Un poco? ¿Mucho? ¿Mucho? ¿Un poco? Pero... Hace calor. Y hay... ¿Hay... ¿Un poco... ¿De humedad? ¿No hay humedad? ¿No hay humedad? ¿No hay humedad? ¿Ahora? ¿No hay humedad? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora, sí? ¿Ahora? ¿Un tanto de Bakino? Hizo... ¿Hizo? ¿Y no? Tocado. Hizo calor y... Verbo a ver, más... Sí, hubo. Hubo. Ayer toca, la semana pasada toca, ayer hizo calor. Y hubo un poco de humedad. Atsui, si, mushi atui. Y este es el verbo hacer. Hacer que es muy irregular. Y este es el verbo haber, que también es muy irregular. Y este es el verbo hacer. Y este es el verbo hacer. ¿Qué día es hoy? Hoy es... Muchas veces, ¿eh? Sábado, siempre sábado. Domingo, ¿eh? Domingo, ¿eh? Práctica, práctica. Sábado... 20 de junio de 2020. 20, junio, 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 entonces vamos a recordar los días, tenemos sábado, subiva, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y los meses, tenemos junio, subiva, julio, 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 agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, muy bien, entonces hemos practicado ya los días y los meses, y cómo estamos con los números, los números, aquí tenemos el 20, ¿qué tal este número? 33, ¿y este? 335, entonces leemos así, 335, y si decimos así, 4.000, miles, ya no hay, ¿eh? 1.000, 4.000, 385, y si tenemos esto, ¿cómo es? 3.000, punto, 1, punto, 1, punto, 1, punto, pero algunas veces tenemos así, entonces será coma, 3,5, 長0o, 6,5, 7,0, 7,0, 8,0, 9,0, 9,0,ique´s, par año 2,6,6,7, 0,9, 10,0, down 5,0,1,0, cerca de la corporación y el 20,0,5, 3,5 3,5 Y si tenemos así 3,52 3,52 Pero euros españoles Los euros en España Siempre 3,5 Entonces tenemos que aprender Coma y punto Diferente país Diferente Coma o punto Y también en el tiempo Por ejemplo Mi mamá Punto Mi mamá estudió Ocasa no chogakotoki Punto Otashi chogakotoki Coma Meisantoka Punto Cambia 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 Entonces Deben saber Dos Ok Entonces Ahora se está todo Por favor No chogakotoki Meisantoka Pero no chogakoto Un Verde Listo, chicas. Listo, chicas. Listo, chicas. Listo, chicas. Es el día del padre. Muy bien. El día del padre. Listo, chicas. Verbo ir, iku. Entonces, este también es un verbo muy irregular. Recuerda la conjugación en presente, en presente del verbo ir, yo voy. Tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. ¿Y recuerdan en pasado? ¿Pasado? Sí. Sí. No, ve, ya está. Bien. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos. Y el verbo ir es muy importante porque es muy útil. El verbo ir nos sirve para indicar el futuro. Mira, Aimo. Por ejemplo, mañana va a ser el día del padre. Entonces, tenemos la conjugación en presente del verbo ir. más la preposición a, más el verbo infinitivo. Definitivo. Yo todavía que ven que están, ¿eh? Mañana va a ser el día del padre. Pero lo tengo que ver. Ya, 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 ya. Entonces, yo puedo decir, mañana voy, yo voy a comer en el restaurante. Esta noche, esta noche vamos a estudiar español. Entonces, es la conjugación del verbo ir en presente más a, más el infinitivo. Voy a comer, vamos a estudiar, va a viajar. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Gracias. 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 Marina Madené. Falta la segunda oración de Marina. Falta la segunda oa. Falta la segunda oa. Falta la segunda oa. Falta la estrella la otra. Falta o suelo siene. Gracias. Bueno, entonces, tenemos una con el verbo ir de Marina, por favor. Ella fue, verbo irme, ir con su hija, a Kioto, atención, Kioto. En español, por favor, Kioto, Kioto y nada, el año pasado. En, ah, Shinkansen, ¿verdad? Tren, bala. Tren, bala. Tren, bala. Bullet train. Bala, bullet. Bullet. Tren, bala. También puede decir tren súper rápido. Pero general, bala. Tren, bala. Tren, bala. En español, shi ganai. Shinkansen no shi ganai. Gracias. 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 Ahora sigue. Dulcita. Gracias. En junio fui con una amiga al parque a pie. ¿Ya? ¿En japonés? Dulcita. 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 Sí. Y, chicos, podemos decir así también. En junio fui a pie al parque con una amiga. Tú, tú, tú. O en junio fui al parque a pie con una amiga. O fui con una amiga a pie al parque. Establan con una amiga, hasta ahora hay una amiga y casi. Gracias. Y ahora, por favor, Amita, sus oraciones. Tus oraciones. ¿Sí? Yo fui al parque con una amiga y hablo largo tiempo ayer. Y hablamos... ¿Hablo? Amita, ¿de qué? Hablamos. Hablamos... ¿Largo tiempo? ¿Largo tiempo? ¿Hablamos largo tiempo o no? ¿Hablamos largo tiempo? ¿Largo tiempo? Sí. Largo. Oración larga. Muy bien. Hacemos una oración, dos oraciones. ¿Y qué? ¿Córe verbo hablar, de hecho? Sí. Está muy bien. Muy bien. Gracias. Sí. ¿Largo, de hecho? ¿Largo tiempo? ¿Largo tiempo? Sí. ¿Largo tiempo? ¿Largo tiempo? ¿Largo tiempo? Ok, aquí tenemos otra oración. Hace 10 años, ellas fueron a España. En japonés, por favor, Amitai, pero ellas no pueden... En España, pero no pueden... No pueden hablar bien español. No pueden hablar... Bien español. Entonces, Amitai, todo en japonés, por favor. Amitai, perfecto. Todavía. Y este todavía podemos tener aquí, aquí. Y... Por aquí. Por aquí. Por aquí. Amitai. 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 ok es el verbo poder de quinae bueno entonces por favor de quinae de quinae de quinae de quinae de quinae de quinae entonces vamos a recordar rápidamente otro verbo irregular muy importante gracias poder es un verbo es y es bastante irregular y en presente sería yo puedo irregular ya la corte regular dos tomar puedo puedo puedes pueden podemos podéis pueden pueden y en pretérito y en pretérito lo pude tú pudiste él él pudo nosotros pudimos nosotros pudimos ellos ellos pudieron entonces ellas fueron estilos hace 10 años hace 10 años ellas fueron ellas fueron no podían no pudieron no pudieron y acá está hablar español y este verbo el verbo poder normalmente tiene otro verbo puedo estudiar en un verbo en infinitivo puedo estudiar no puedo bailar de giru no koto de kinai koto de kinai koto cantando ella no ni 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 Gracias. Conocencia de actors. Por ejemplo, me gusta bailar salsa. Pero hoy no puedo bailar. No puedo bailar, no puedo bailar, no puedo bailar. No puedo bailar. No puedo bailar. Otro ejemplo. Me gusta bailar. Pero no puedo bailar. Bailar. Tango. 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 Y ya está. Vamos a revisar la práctica del verbo poder. El verbo poder es muy útil. Y es un regular 2. Ok, entonces empezamos con Amita, por favor. Yo no pude escribir la tarea porque escribí mi opada para seguir el pasado. Pasada. Escribir la tarea, ¿de hecho? Pasada. 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 Entonces, yo no pude escribir la tarea porque estuve muy ocupada la semana pasada y en japonés. Gracias. Y la segunda. Segunda, Jose. Yo pude limpiar toda la casa y cocinar muchas camas con mi amiga porque hubo mucho tiempo con mi aviones. Yo pude limpiar toda la casa. ¿Cocinar? Yo pude limpiar toda la casa y cocinar tapas. ¿Cuántas? Con mi hija. Porque hubo mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo mucho tiempo. ¿Por coronavirus? ¿Virus? ¿Virus? Por el coronavirus. Entonces, yo pude limpiar toda la casa y cocinar tapas con mi hija porque tuve mucho tiempo por el coronavirus. Muy bien. ¿Y en japonés cómo sería? Muy bien. ¿Con qué? Ubo. Ubo. Ubo-ka tuve. 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 Tuve-ka tuvimos. Tuve. 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 hacerla más larga yo pude limpiar muy bien muy bien toda la casa y cocinar tapas para la cena con mi hija porque tuvimos mucho tiempo por el coronavirus durante durante el mayo yo pude limpiar toda la casa y cocinar tapas para la cena con mi hija porque tuvimos mucho tiempo con el coronavirus en mayo ok entonces en japonés por favor en japonés por favor yo pude limpiar toda la casa con mi hija 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 y yo pude limpiar con mi hija 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 Gracias. Ahora vamos con Dulcita, por favor. Ahora vamos con los grandes almacenes, pero no pudo comprar ayer porque no tuvo dinero. Mi madre gusta comprar en los grandes almacenes. Pero no pudo comprar ayer. Ahora vamos con los grandes almacenes. Ahora vamos con los grandes almacenes. Ahora vamos con los grandes almacenes. A mi madre le gusta mucho comprar en los grandes almacenes de Shibuya. Ahora vamos con los grandes almacenes de Shibuya. Ahora vamos con los grandes almacenes de Shibuya. Ayer fui al supermercado, pero no pude comprar porque estuvo cerrado. Y en japonés, ¿cómo lo dirías? No pude comprar en los grandes almacenes. ¿Qué? ¿Eh? De mi barrio. Antes de hablar con el barrio. Yo estudié «barrio». Mi barrio es Asamino. Este barrio es… ¿Catsura? ¿Catsura台? ¿Catsura台? No, no. Más pequeño. ¿Catsura台? ¿Qué? ¿Qué? Barrio. Barrio. Pero no pude comprar nada porque estuvo cerrado desde las 5. Acá. Desde las 7. Las 7. Las 7. Las 7. Las 7. 5. 5. 5. Las 9. Las 8 mismo. Chichię. 10. Az 8. 5. 7. Pasou. Y 10. ¿Canziana? Ok, entonces, en este repaso hemos visto el verbo ser, el verbo estar, el verbo ir, el verbo poder, el verbo tener, el verbo hacer, el verbo hacer un poco difícil. Ok, entonces, la próxima semana vamos a repasar, muy chido, imperativo. ¿Nani, nani, chiste, 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 chiste. Sí, la próxima clase es el domingo. Sí, la próxima clase, clase es el domingo 28. 28 de junio, domingo a las 10. Y vamos a repasar. Así que, por favor, chiste, 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 ch Bueno, chicos, chicas. Manolia, ¿puedes tomar una foto, por favor? Gracias. Y eso es todo.